Y bien, gracias por estar ahí acompañándonos a celebrar esta gran fiesta de la historia de la ciudad de San Francisco de Macorís y continuamos con eso que quedamos pendientes aún del movimiento clubístico en San Francisco de Macorís. Justamente te comencé hablando del Club Santa Ana porque es mi club padre donde yo nací como gestor cultural pero aquí hay un movimiento cultural cortísimo. Aparte de ese Club Santa Ana que tuvo muchos dirigentes pero el principal líder histórico fue Paquico. Después te puedo mencionar el Club de Jorge Luterón. Bajo la tutela de Antonio María, el Club Rivera del Raya, bajo la tutela de Gencio Pérez, el Club Olgui Marte, el Club Hermanas Pira Bala, el Club Emilio Prunón. Una caterva de clubes aquí que no solamente hacíamos un trabajo a nivel deportivo y cultural sino un asunto patriótico de enfrentamiento a la tiranía de ese momento que expresaba Joaquín Balaguer incluso en 1978. Los clubes casi nos convertimos en pequeñas islas para concientizar a la gente para que no tuviera miedo de salir a votar en contra de Joaquín Balaguer y a favor de Antonio Guzmán. Y así fue. De hecho, con la victoria que querían arrancarse al pueblo, hicimos tres grandes actividades, actividades culturales en este pueblo. Una en la calle Santa Ana, esquina B, otra en la de Medellín Fuerte Duarte, esquina Duvergé, y la otra en la de Emilio Prunón, esquina del Orde. Se hicieron tres grandes actividades artísticas simultáneas como forma de responder con lo que nosotros sabíamos que era con el arte, a esa intención del balaguerato de querer negarle el triunfo a pueblo. Es decir, que el movimiento cultural en este pueblo ha sido y ha llevado una labor histórica. Podemos decir, bueno, que el arte y la cultura como siempre ha estado... Y pásalo de ahí ya para terminar esta parte. Quiero venir a 1983, cuando la universidad fundó aquí en 1970, el 17 de febrero de 1970, la primera extensión, centro regional para entonces, que llamaban, aquí, CURNE. Y entonces, 13 años después, en el 83, con la visión de Roberto Santos, fundamentalmente, que tenía esa idea, que debíamos de formar grupos universitarios, es así como se formaron cuatro grandes grupos que hoy todavía persisten. El ballet folclórico, que lo fundó Gustavo Adolfo Martínez. El teatro, que lo fundó Radamé Polanco como primer director. La rondalla, que hoy es coro, que estaba bajo la dirección de Chichí, de la Yaguiza. Y el grupo de poesía, que lo fundó como primer director, Félix Alberto García. Y el compañero Félix, si ya sobró los cuatro primeros grupos. Pero, claro, de los cuatro directores, como muy bien plantea Gégez, el que estaba a la vanguardia siempre, y empujando para que se forma la granja de Radamé Polanco. Que luego, cuando Gustavo se fue a los Estados Unidos, incluso, duró un piepito, dirigiéndolo a la ley, incluso, en forma de un tumirato, para que no le falleciera. Y gracias a esa labor, hoy tenemos un mal esfuerzo. Quería notar esta parte. Todavía, bailando, en todos los lugares de esta ciudad, permanentemente. Haciendo cultura y arte. Haciendo arte y cultura. Aunque, bueno, el refruje de 15 no nos daría para decir la riqueza artística y cultural de este pueblo, pero, la Nordestana, que fue fundada mucho después, hoy en día, los directores de los grupos surgieron, como todos los profesores casi de allá, de la UAS, y es una gran parcela importante en la manifestación cultural universitaria que tiene la Nordestana, con una gran gestora a la cabeza, Ramona Castaño, que fue miembro de nuestro grupo. Entonces, eso también es importante. Esperanza Tavera, en el teatro. Exacto, Esperanza en el teatro. Yo también estuve por ese teatro y estoy otra vez en el teatro de la UAS. Es una fortaleza constante el hecho de la formación de esas cosas. Padre, yo no quiero, cuando usted mencione a los músicos, que se quede alguien importante, que no solamente en el país, sino en Europa, hoy se menciona como uno de los creadores de la versión del merengue de guitarra, don Eladio Romero Santos, un ícono del pueblo, y que a nosotros nos tocó la oportunidad de que cuando estábamos en el 2000 trabajando en la Casa de la Cultura, lo que era el Consejo Presidencial de Cultura dirigido por Cayo Claudio Espinal, y yo coordinando la parte de folclor, me dio el visto bueno, el aval y los recursos para nosotros hacer un festival folclórico, claro, bajo el liderazgo de Rita Guzmán y Víctor Saldaña también, pero Cayito era el director del Consejo Presidencial de Cultura, y ahí fue la última presentación en público de don Eladio Romero Santos, que quedaba la Casa de la Cultura en la restauración, Espina Sánchez, aquí en San Francisco. Sí, yo recuerdo. Que cuando se hable de la historia musical de San Francisco de Macorix, en sentido general, no podemos dejar a don Eladio Romero Santos. Don Eladio, el creador de la Chiva Blanca, que eso fue un fenómeno, don Pedro José Mendoza en Pisa Cultura. Sí, el maestro Henry, Willy, y toda la gente que se formaron aquí, que hicieron vida por aquí. Rey ahí, que recientemente nos dejó, se nos adelantó, como dice Félix García. Se fue para el silencio, como decía don Atahualpa. Sí, el chupano. Bien, después de este recorrido que hemos hecho, bueno, desde los inicios, y un recorrido histórico en lo que tiene que ver con las artes y con las manifestaciones culturales de San Francisco, las tradiciones. Ahora, en la actualidad, ¿cómo está el panorama artístico, cultural de esta ciudad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos? Analizando el contexto en el que estamos viviendo, histórico, económico, pero también el contexto económico. Ella decía que tuvo que ver mucho con nuestro desarrollo, el desarrollo económico, y se dio ese cruce, ¿verdad? Desarrollo en el tema de agricultura, que llega el tren, que desarrolla el comercio. Ahora nosotros estamos mucho mejor económicamente, digo yo, que en el 1800 y tanto, o principio del 1800, hay muchas más condiciones, el mundo está más cerca de nosotros, lo tenemos todo, eso era impensable, hace 100 años nosotros estar hablando con todos ustedes, o hace 40 años aquí, o 30 años, en San Francisco Macorí, era impensable nosotros estar ahora hablando con ustedes y con el mundo. Pero bueno, visto estas condiciones, visto la realidad de nuestra, ¿cómo está ese panorama? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? Mira, qué bueno que entramos al presente, y al aquí y al ahora, y sin ser pesimistas, porque Drancy decía que la realidad debe haber que verlo con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, tenemos que, como decía un refrán, llorarnos nuestras mentiras y cantarnos nuestras verdades. O sea, vuelvo insistiendo, los artistas de San Francisco de Macorí siguen creando, el ballet folclólico sigue bailando, el amor sigue tocando, las empanadas de la guarana mañana hay empanadas hechas, la escultura, los poetas siguen inscribiendo, los artistas siguen trabajando. Ahora, desde el Estado y de la esfera pública, hay el olvido, el desprecio, la poca atención, el descuido de la ciudad de San Francisco de Macorí como ciudad cultural. Y yo voy a empezar primero por el espacio, para no cargar los dados hacia las políticas públicas del Ministerio de Cultura y de este gobierno y de los otros gobiernos, me voy a poner atención primeramente al espacio, al público, al empresariado, al sector privado que debería motivar la cultura. Pero antes de entrar ahí a describir el diagnóstico, la acción cultural y la acción artística se une con tres voluntades, se hace en un pueblo y en una sociedad, que primero es el querer hacer cultura y hacer algo. Es una actitud individual, la que tú tienes tú, la que tengo yo, la que tienes aún cuando ensayamos, eso es querer hacer la cultura. El otro paso es saber hacer la cultura y el arte, cada vez que viene la formación académica, la técnica, y para eso están las escuelas de bellas artes, que a propósito de que la volvieron aquí, que la cerraron por un tiempo, esa escuela de bellas artes, saber hacer la cultura y el arte. Y el último punto es poder hacer la cultura. En dos puntos de vista, por ejemplo, aquí no es la mentira, por ejemplo, ahora mismo el director provincial de cultura es Gueguelo y me comentaba en estos días los libros que me comentó hace unos años atrás Saúl Tornillo. O sea, no tienen presupuesto para hacerlo. Con su mejor intención llegan y se quedan desarmados ante la política porque no tienen presupuesto y para hacer la cultura hay que poder hacerlo. Hay que tener poder hacerlo. Y eso viene por una visión de lo que yo digo, de lo que los ministerios de cultura, este, el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano, todo lo que toca, el Estado, lo corrompe. O sea, se burocratizó una estructura burocrática que es el ministerio, que debe reformarse, que debe rediseñarse, en donde lo que hay es una burocracia que lo que se hace es política desde la cultura, no política cultural realmente. Bueno, Chévere Night es lo mismo de ahora. O sea, esa señora está por ahí no por méritos culturales, sino porque tiene un programa de Chévere Night y así. Entonces, antes de dispersarme, el empresariado aquí, tú vas a solicitarle patrocinio por una actividad cultural a los empresarios de la ciudad de San Francisco y te tratan como minibus. Entonces, ¿a dónde es que radica el asunto? Que aquí no se ha desarrollado una burguesía local ni se ha desarrollado una burguesía con sentido de localidad y de región como no se ha desarrollado una burguesía nacional. ¿Por qué el Centro de León existe en Santiago? ¿Por qué esas empresas han aprovechado, tienen el mejor centro cultural de la cultura del Caribe? ¿Por qué han existido el Festival de Merengue, los carnavales apoyados por esos productos que yo dirige? Porque ellos necesitan construir. Han logrado un producto nuestro y han permitido promocionar nuestra cultura de identidad y sentir raíces e identidad del dominicano. Mientras que aquí, la mayoría del capital nuestro es de emigrantes. Los emigrantes nunca echan raíces. Y la mejor muestra es lo de nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Emigramos y lo que queremos siempre es volver. O sea, el capital local no le interesa fomentar la cultura de la humanidad y lo digo con toda la propiedad, porque eso es lo que tú viviste, que he vivido yo, lo viviste tú y lo has vivido sobre todos los grupos que van a solicitar y saldrán como si fuéramos mendigos. O sea, y eso es que hay que decirlo del sector público. Y lo otro es el sector privado. Y el sector público ya lo vemos, que se viene luchando por una casa de la cultura, el cual yo no estoy de acuerdo. Yo tengo otra visión de la casa de la cultura, pero me ha tratado a desprezo y a pasada. O sea, aquí mismo el presente es triste y como decía el sacerdote Jorge Sela, hay un gran dolor en la cultura a comisar. Yo sé, mira, no hay posibilidad de que los pueblos en esta forma de gobierno, en este sistema que vivimos, que puedan tener sus edificaciones y sus acciones, sus infraestructuras y sus costumbres, sus costumbres, bien sedimentadas, bien sólidas, si no hay una folia de todos los sectores. Y acaba de mencionar el Centro León, en Santiago, pero también está el Centro Cultural Pereyó, en Baní. Una acción de don Rafael Pereyó, el dueño ya ha ido también de este mundo, de una compañía importante, doctora de café, ¿verdad? Industrializadora de café, que tiene su centro cultural allí con todas las de la ley. Pero aquí no veo esa acción. No se ha entendido. No, no se ha entendido. Entonces, es obligatorio que eso pueda, que tenga que darse, para poder nosotros tener un apoyo constante, que ojalá y se lleve a consecución de la ley de mecenazgo cultural que llegó hace unos años Manuel Jiménez, cuando era diputado del Congreso, que ya está aprobada, pero todavía no se ha podido poner de acuerdo para lo que se llama... El cine. El cine no más funciona con la ley de cine porque a los vicinos. El cine porque a los vicinos le interesa. Después, en el teatro no hay ley de teatro. O sea, siempre en los traconazos tampoco hay danza. Entonces, ojalá que se pongan de acuerdo con el protocolo para llegar a que esa ley de mecenazgo cultural pueda estar aquí, que nosotros podamos ir y decirle, bueno, mira Samir, nosotros te traemos este proyecto, apóyalo, que son dos millones de pesos, el Estado te lo va a reconocer, la ley de mecenazgo cultural. Claro, para que la gente lo entienda fácilmente porque tienen una serie de condicionantes que hay que explicarlas. Pero si no es así, no hay forma. Y con poder, el Estado también. Yo me río porque es una oportunidad. Antes de yo ser director regional de Cultura, cuando era director provincial, me reuní en Santiago con un ministro, y cuando estamos discutiendo para mi promoción a ser regional y algunos planes que yo tenía, y se lo llevo y me dicen, no, yo no necesito un gestor como el gestor regional allá, yo necesito un mercadólogo. Oiga, y le digo yo, yo al otro día yo le dije a mi mamá que vivía cuando decía a mi esposa, le dije, estoy cancelado mañana. Porque lo primero que le dije fue, usted está en el ministerio equivocado, usted tiene que estar en el ministerio de industria y comercio o el de Hacienda y no el de Cultura, ¿qué es lo que usted me está hablando a mí de un mercadólogo? Claro, yo soy mercadólogo, pero usted dice en otro sentido, una gente que le busque cuartos, ¿para qué? Si el Estado es patrocinador de todo, debería ser. O sea, me canceló el hombre, el otro día. Él, por suerte, es una persona, parece que se recorrió el candidato de la comunista, y no me canceló. ¿Cuáles soluciones? Yo quería preguntarte, bueno, puntualizar dos cosas, y que tú mencionaste desde el principio, y me he quedado con eso. Tú mencionaste que el desarrollo vino aquí, y claramente eso arrastró las artes, y luego arrastró una de las tradiciones que ya tenemos, como son las fiestas. El desarrollo económico, ¿verdad? Trajo el desarrollo, bueno, el crecimiento económico, trajo el desarrollo. Pero bueno, tiene que ver, que se unió crecimiento y desarrollo. Exacto, exacto. Eso es importante. Y, por ejemplo, ya yéndonos más atrás, sabemos que la burguesía, ¿verdad? Surge de los artesanos, que salen, pero también son estos mismos, lo que apoyan el arte. Bueno, reciben apoyo, ¿verdad? Lo que quiero es irme, ¿sabes? ¿Cómo nosotros podemos tejer ahora, aquí en esta conversación, y con el público que está aquí, tejer algo, viendo estos referentes históricos que tenemos, que el sector privado, comerciante, entienda, entienda que invertir, en esto, involucrarse en esto, no es lo que Gigi señalaba, y que nosotros hemos vivido, como hacedores de esto, que es dar migajas, que es ver un artista, un gestor, un creador, cuando plantea un proyecto, es pidiendo que está. ¿Qué podemos nosotros aprovechar? ¿Cuáles son las soluciones, a toda esta situación, que podemos nosotros plantear ahora? Como nos quedan dos minutos, para que no se veían, que nosotros no lo hacemos siempre, o sea, yo planteo, acción es concreta, y estoy, insisto, del principio, que debemos empoderarnos, los artistas deben fundar gremios, cooperativas, como existió en el Renacimiento, y existió en la Edad Media, e iniciativas, y te voy a poner un ejemplo, que funcione, que ayer le dedicaron el domingo, y la primera plana, en el Periódico Nacional, Camilo Rijo, era un guitarrista, y el guitarrista clásico, que vestía como a lo punk, y se decidió, con una enfermedad de cáncer terminal, en la medida de final, decidió fundar una escuelita, que inclusive, yo la acompañé, y lo acompañamos ahí, y comenzó con tres guitarritas, frente al parque de Colón, con estudiantes, con muchachos, que querían darlos, y ahora, con propio esfuerzo, o nunca propia, tiene 38 profesores, de guitarra, de música, de violín, y tiene 300 alumnos, más que el conservatorio, y ahí pasan, los mejores músicos, de la capital, y han unido con gente, como por ejemplo, que yo sé que Anónimo, Juan Luis Guerra, le pasa un financiamiento, y nadie lo sabe, o sea lo digo yo, porque yo sé, confiando, ha quedado por voluntad propia, por iniciativa propia, sin establecimiento, sin un local físico, sin una casa de la cultura, sin un elefante blanco, ha construido el parque, una escuela, entonces eso es por iniciativa, y voluntad propia, y nosotros tenemos, la misma propia voluntad, creadora de hacerlo, o sea, los músicos deben unirse, los bailarines deben unirse, y autogestionarse, como siempre la hemos hecho, o sea, la cultura manopelada, la propia voluntad popular, y por ejemplo, como lo vemos que yo digo, cómo se puede hacer sin dinero, aquí los barrios, tienen que tener un museo, o sea, con una casita vieja, por ejemplo, yo quisiera investigar, la fabulosa memoria, del barrio Santa Ana, que hay un pequeño museito, de memoria viviente, del museo, de un pequeño museo, una casita, en la capilla, puede ser, en algún sector público, un pequeño museo, del barrio Santa Ana, o el barrio, o el barrio, o el chivo, para poner un ejemplo, o el mono mojado, o el maná miradal, o sea, construir la memoria viva, que la propia gente genere, su propia cultura, porque el Estado, señores y el Ministerio de Cultura, no sirve para nada, no simplemente para hacer política. Gracias a Saúl Toribio, Yégez Concepción, y Leonardo Herrera, por compartir con nosotros, este interesantísimo conversatorio, del desarrollo del arte, y la cultura, en el municipio de San Francisco, de Macorís, a raíz del 243 aniversario, del municipio. Usted, mantenga la sintonía, con toda la programación, que el Grupo Telenor, ha preparado para ustedes. Gracias.